hola amigos aquí estamos en un vídeo con el hampton bay honeyton 2 como lo ven aquí está la marca hampton bay me gusta mucho este ventilador de techo muy clásico muy viejo lo vamos a encender miren las aspas no sólo eso miren esta pared como una casa abandonada las aspas reversibles hay nunca oscuro aquí está la luz la velocidad son aspas reversibles de otros como rojito caoba desde el hotel y este lado es café claro qué guay este ventilador me gusta qué bonito es esto vamos a parar la luz aquí está el hampton bay Veis que bonito este ventilador Me gusta Es Hampton Bay Tiene los parres de cibles Y Ya es viejito Y ahora lo apagamos No, de aquí lo vamos a parar Veis que les haya gustado este video Denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video Adiós